Montiel, alcalde de Lacha, las actuaciones que estamos llevando en el municipio para combatir en la medida de lo que podemos el cambio climático pues la sustitución total de todas las luminarias adaptándolas al nuevo reglamento y por supuesto estamos haciendo una plantación de árboles, caminos, trarradios del pueblo, con sus goteros y tomando todas las medidas que podemos tomar para colaborar a nivel institucional y a nivel local con ese cambio climático.